Yo soy el vocero del ghetto, me voy pa'l estudio y no me sale mal un estrigo Damn, ve lo que digo, yo soy un cuello atrevido Por el bajo haciendo el riddle, nino, nino, pimo, pimo Por el bajo haciendo el riddle, el barrio no quiere más tiro Soy el vocero del ghetto, me voy pa'l estudio y no me sale mal un escribo Ve lo que digo, yo soy un cuello atrevido Por el bajo haciendo el riddle, nino, nino, pimo, pimo Por el bajo haciendo el riddle, el barrio no quiere más tiro Le pongo, ey, carácter, te reúno en el marker Yo hago que lloren, que salten, a la parte y la parto un par de To' mis negros mejor que antes, a to' tus negros le quedas grande Yo forteando por Alicante, damos un instante, bacho Yeah, yeah, flow de negro y cobro en blanco, wey Camino con el flow intacto, ay, camino con el flow intacto En la boca llegan los barcos, en la boca de la boca de la los parto, ah Mucho rap perdido que se me come la movie, son a toro de reparto Vos solo decime cuándo y cuánto, cuánto, vos decime cuánto Si una vez me caigo cuatro veces me levanto Ey, yo, ey, yo, no son pa' tanto Toda Argentina esperando contrapando Siempre suave, nunca hablando, ah, yeah, del barrio del tango Mamita me pego, ni pago, ni paro, ni espero Los pies solo grabo y me atrevo, si soy el vocero del ghetto Me voy pa'l estudio y no me sale mal un estrigo, wow Ve lo que digo, yo soy un gocho atrevido, ma Y por el bajo haciendo ruido, nino, ah, bimo, oh Por el bajo haciendo ruido, el barrio no quiere más, plo, 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 plo Niery, tu blog que me conoce, lo sé Tiro las cons aunque quemo en roches Citrueno gana, feteja las doce Yo soy del bajo, vos no sé Cuatro a uno Todos los kioskos closen Cuatro y baile Fuma de mi mierda y ah, ah, bullshit La mierda que diseña palo, me muevo por kilos Me muevo por kilos, me traje tranquilo Me traje de viaje, mi estilo, mi estilo Si no te contesto que estaba dormido Tengo más piquete que Estados Unidos Los que te dan miedo caminan conmigo Ey, tu shorty me dijo que ahora estás arrepentido Que eras muy normal, muy aburrido La ataja a la boca y se quedó conmigo Quedo enamorada de un guacho atrevido Ah, atrevido Pedro cuenta el efectivo Traje el Morphe pa' mis tics Ah, ah, atrevido Cannabis pa' mis panas y cada pista la avisa pa' tu saga de kit Que soy el vocero del ghetto Me voy por el tutto y no me sale mal un estribo Ah, 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 ah Ve lo que digo, yo soy un guacho atrevido Por el bajo haciendo ruido Ni no, ah, 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 ah Vimo, oh, por el bajo haciendo ruido El barrio no quiere más tic-tic-tiro You know Un sueño Entra de un sueño